mis queridos hermanos y hermanas que gusto saludarles una vez más hoy su servidor el padre benjamín con un anuncio es un placer darles a conocer de estos nuevos vídeos con un curso pequeño verdad sobre el tiempo de adviento empezando este domingo van a poder ver en nuestra página de la parroquia a página electrónica a ver estos cursos mini mini cursos del tiempo de adviento siendo que siempre este tiempo se nos escapa verdad un poco misterioso no sabemos qué hacer de ello pues estos cursos esperamos que ayuden informen eduquen un poquito a los niños a los jóvenes y a los adultos igual que vamos a estar presentando en nuestra página de web www.epblessedsacrament.org ojalá que los puedan ver revisar y disfrutar de ellos que este tiempo de adviento sea un tiempo bendito con mucho fruto para ustedes y sus familias dios me los bendiga